Esta canción quiero dedicarla con mucho amor a todos nuestros compañeros y compañeras que han ofrendado su vida en nuestro querido El Salvador. Con mucho amor, La Milonga del Fusilado. No me pregunten quién soy, y si me habían conocido, los sueños que había querido, crecerán aunque no estoy, ya no vivo, pero voy. En lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando, harán nacer nuevas rosas. En el nombre de esas cosas, todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, Mientras hubiera en mi tierra, Necesidad de que odiara, Y en el cielo, que ella aclara. Sabrán cómo era mi frente, Me oí oí reír poca gente, Pero mi risa ignorada, La hallarán en la alborada, El día que se presiente. No me recuerden la edad, Tengo los años de todos, Yo elegí entre muchos modos, Ser más viejo que mi edad, Y mis años de verdad, Son los tiros que he tirado, Las que en cada fusilado, Y aunque el cuerpo se me muera, Tendré la edad verdadera, Del niño que he liberado. Mi tumba no anden buscando, Porque no la encontrarán, Mis manos son las que van, En otras manos tirando, Y mi voz, la que está gritando, Mi sueño el que sigue en pie, Y sepan que solo muero, Si ustedes van aflojando, Porque el que murió peleando, Vive en cada compañero, Porque el que murió peleando, Vive en cada compañero, Y sepan que solo muero, Mi sueño el que sigue en pie, Como el que murió peleando, Vive en cada compañero, Gracias por ver el video.